¡Estor, te apuntas! ¡Sube! ¡No puedo subirlo! Un beso de tres Que me sale más fría ¡Qué metiroso! Ya me he enfadado, fuera de mi casa He ido a tomar por culo Ah, vale, espérate que está Pues yo también Puta, que normal ¿Cómo era, Héctor? Espacio y F1, ¿no era, Héctor? Espacio y F1 O sea, dale, como para empezar la partida y F1 ¡Hala, por cabrones! A ver, niveles mod, eh Aviso ¡Ah, no! ¡Me quemo! ¡Me abrazo! ¡Adiós! Estamos fuerte, calma Después no te quejes ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que estos siguen vivos! ¡Adiós! Estaba Nemesis haciendo una trampita por ahí, eh ¡Lo he visto! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía, por todas partes! ¡Oh, oh! ¡Ven aquí! ¡Meh! ¡Madre puta! ¡Meh! ¡Meh! Hay victorias, Angelito ¡Terrible! ¿Es lo que hay? ¡Terrible! El pollo se ha ganado ¡Sí! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡No he visto los cuadrados! ¡Eso es terrible! ¡Bueno! ¿Por qué hay tantos...? Toma un gordo Toma un gordo ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Toma! ¡Ya estaba bien! ¡Ja ja ja ja! ¡Un die... ¡Hijo puta! ¡Hostia todo lo que hay aquí, eh! ¡Mirad lo que tengo! ¡Espaditas de la muerte! ¡Su su 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 su! ¡Uf! ¡Hostia! ¿Dónde está? Ah, ahí abajo Panitas de la muerte Bueno Te falta uno, Héctor Está escondido Voy a por él Que deja de tocar, hombre Sí, la verdad es que no respetan nada ¿Queréis un tenis? Yo no quiero tenis Que luego al final siempre acabo muriendo por Ya está, ahí va Por eso no quiero tenis He matado a todos Por eso no quiero tenis Madre mía Regalitos, sí Hijo de chatán Nemesis Esto no me interesa Esto es una pistola normal ¿Me he quitado armas? Eh, claro ¿No ves la lacha que tienes? Ah, sí Espera, me voy a coger más ¿Qué es esto? Como vengáis a por mí Será terrible la venganza, eh Aviso Hostia, que tira cajas Un taser ¡Hala! Madre mía Joder, qué arma, chaval Anda, mira Una mini escopeta La santa granada Adiós Alguien va a morir Uy Por poquito, eh Tiene plátanos Plátanitos Eso tira luego, cabeza Que explota No, pero mira este por detrás Espérate, yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Tú coge lo que quieras, cabeza Yo me voy No me fío de ese que viene por ahí ¿Qué ha pasado? ¿What? El karma, el karma El karma se llama ¿Qué ha pasado? Me he molado Me he molado Es más ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay que ir por ahí? No matéis ¿Qué cojones? No entiendo nada que está pasando Cuidao Cuidao Ese no soy yo Uy Un patito Uy Esta es bueno Mierda Mierda Ay Tinos diagonales prohibidos Ay, qué hijo de puta Si antes lo digo Qué hijo de puta Hay un pato por ahí Haciéndose el muerto Cabeza, los arbustos grandes Ahí suele haber pistolas Ya, da igual Yo no sé dónde hay armas Ahí, donde esos arbustos Ni tú ni nadie más que el yelito Nooo Adiós Prefería morir así Con honor Uy, uy, uy Las minacas Las granadacas Mira esos dos ahí arriba Quiero hacerte compañía Hola Mira esos dos Ven, un besito Un besito, Héctor No me jodas No hay paz para los malvados Hay cabeza en este mundo De patetes Oh, oh Uy Adiós Y Angelito iba a estar de chill Me ha dicho a mí, eh Ya lo veo ¿Estoy de chill? Sí, sí Ah, pues mira Sí que está de chill, sí Lo que pasa es que no tocan niveles de arma No Oh ¿Quién es el de la metalleta? Esa No Venga, vale Adiós ¡Hala! ¿Qué es ser? ¿What? Nos ha matado a dos de una A los tres en línea Cago en la puta, chaval Me marca un tres en raya Árbitro Eso es porque Angelito está ahí todo relax Está relax, sí Si no, ya había ganado Ya había hecho los diez puntos Se nota un montón Totalmente ¿Qué cojones? Ah, me gusta este mapa Tremendo mapa Tremendo mapa Ah, chaval Os he ganado, que lo sepáis Sí, sí No quiero Es que no quiero Es que no quiero Es que no quiero, ¿qué no es eso? Hijo de putilla Hijo de perrilla Ah, bueno La casadiña A ver Es tantísima Por el tiro con la tele Oh No quiero Nadie se pone este casco Estoy enfadado ¡Hala! ¿Qué tal los pinchos? ¿Qué era eso? No sé Aquí hay más A ver Ah Uy, ¿te has desmayado, cabeza? No sé ¿Quién me ha matado? Es que un desmayido ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Madre Me he enfadado ¡Hala! Ahí A ver Respetémonos, ¿eh? Ahora ya no Eh, me siento alcapado Uy A menos mal A menos mal que eso dispara una vez Creo que me voy a la verga, ¿eh? A ver Eso es Vaya es usted en la verga No 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 Bueno, más o menos Así, pero más rápido Para subir más rápido Ya La coordinación es lo que me falla Regalos Quiero regalos Regalos, me gustan Si llevan candado Uy, uy, uy Uy, uy, uy No Ay, cabrón Que yo quería regalos Me iba a suicidar, o sea que Ya, ya Adiós Venga ya Venga ya Oh, no Anda Qué bonito, ¿eh? Sí, pero espérate Yo quiero esto Como si aquí fuera así Tan de luz y color todo Ya, ya Eso es mentira Venga, coge eso Anda Uy Recarga Ahí está Tenías ahí la biblia Ya, perdón Me he dado cuenta Me ha podido lancia Sí, lo puedes lanzar Qué, qué, dónde estoy Qué ha pasado Mira Estás en Narnia ¿Cómo? Yo la verdad es que te voy a ser sincero No sé qué mierda se ha pasado No, ni yo Iba yo con mi escopeta Digo, vamos a intentarlo Pero ya De poco me ha servido Y esa varita ¿Qué hace esto? Adiós ¡Coño! Hostia Mira el megáfono Nico, Nico, Nico Nico, Nico Nico, Nico Adiós Nico, Nico, Nico Ha sido eso Adiós ¡Madre mía, Sao! Es imposible huir, ¿eh? Sí. Virgen santísima, tú. A ver. Ya estamos, pero ¿por qué...? No huyan de mesio. ¡Hop! 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 ¿Qué hace? No traíme, tío. ¡Me cago la puta! ¡Ni, cani, cani! Siempre yendo a por mí, pues. A ver, eh, si es que... Tengo que ir a por el cheto. ¡No! Eh, a un pato desarmado, eh, Héctor. Qué sinvergüenza. Como que yo he hecho eso alguna vez. Nada más. ¡Hala! Eso no hace nada, cabeza. No hacen nada de nada. Tío, ¿por qué me matáis? Nada, no respetan nada, eh. ¡Uy! A ver, esto es una guerra entre titanes. Sí. ¿De vas? ¡Hostia! Se le llama karma, Héctor. Pfff, bien tirada. Sí. Deja con este hombre, no puedo. ¡Hostias! ¡Ah! ¡Cabeza! Traidor. Perro traidor. Ahí está. Karma. Es lo que hay. ¿Habéis tirado la pistolona? Sí. ¡Uy! 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 Me ha podido estar... Me ha podido... Vamos. He disparado al... Al... Creía que no tenía balas. Con el cadáver del cabeza. Lo quiere profanar. Sí, sí. Uy. Uy. Uy, chaval. Adiós. A la verga, Lupe. Ojo. A los ojitos cerraos. A los ojitos cerraos. Ja, ja, ja. Wauw, wauw. Oh! What? Bueno. Os pasan que cosas. Igual he pillado gacho también, ¿eh? Sí Adiós ¡Hala! ¡Hala! Madre mía Virgen santísima Bueno Un puntito La pierda en el pie Adiós Ya sabemos quién ha ganado, ¿no? Eh, tiene pinta Bueno, todavía no, yo creo No, todavía no Está jugando muy relax Sí Está jugando muy relax Soy angelito Me va a concentrar Los diagonales y cosas de esas Era brumí, ¿eh? Dañame impacto ¿Qué? ¿Por qué no? Morí de ahí Mira el baño ¡Oh, oh! ¡No! ¡Y gira! Estoy lleno de granadas raras, ¿eh? Sí, sí ¿Y esa de fuego? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mierda Estaba ahí haciéndome el muerto Ah, pero sigo Estoy vivo ¡Bien! Sí ¡No! ¿Pero por qué? Pillado ¡Esther Angelito, deja esa pistola ¡Estamos a granadas! ¡Deja esa pistola! ¡Ahí va! Me cago en la puta, tío Y soplante el cerebro Sí, me ha reventado la madre ¿Ojo? ¿Easy hard? ¿Cómo? No, he fallado ¡No! Me cago en la puta Me cago en la puta Ahí ¡Coño! ¡Hostia! ¡El Niwell! ¡Vale! ¡Uy, tías! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Se lía! ¡Venga, tío! ¡Venga, ya! Es que de verdad, eh ¡Es que de verdad! ¿Cómo se ha cubierto, sabes? Terrible Toda la culpa Al Angelito ¿Pero por qué? ¿Por qué sí? ¡Oh! ¡Mierda! No la he visto con la pistola Terrible ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Me mata la gente! ¡Oh! ¡Ojo! ¡El tiro es diagonal! ¡Mira el tiro es diagonal, eh! ¡Toma! ¡Me tocaba! ¡Wii! ¡Ojo cuidado, eh! ¡A ver, a ver! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Esto es la bandera! ¡Vámonos! ¡Quotas huele! ¡Mierda! ¡Imposible! ¡Venga! ¡Qué cojones! como así verdad los infinitos y encima le toca a los objetos chetados pero bueno qué está ocurriendo mira lo que hay aquí espaditas de la muerte después del rebote alguien tenía que caer pero qué cojones ha pasado ahí mierda no me acordaba de eso solo me ha pillado a mí qué triste ostias adiós 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 con mi pollo frito a ver lo siento angelito no 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 dios tío dónde vas cabeza revienta el pato blanco y te y el cabeza está muteado Sí. ¡Poño! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Se está muteado, sí. Está muteado, cabeza. Ya, ya, ya. A ver, Nemesio. Venga, vale. Te dejo. ¡No! 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 ¡Coño! ¡No! ¡No! A ver, a ver. ¡Uy! Pues lo cargas y pega como un puñetazo, así. ¡Oh! ¿Me ha atao? ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Toma! ¡Está volando! Sí, tampoco le veía... No, ha sido un poco confuso, la verdad. ¡Bueno! No, no lo sé, camo. Ahora sí que sí. No sé yo, no tiene pinta, ¿no? Ahora sí que sí Yo no me he dado al start Angelito, win ¡Uy! ¡Uy! Por una Diversa por eso ¡Ojo! ¡Madre mía! Venía uno por arriba, otro por abajo ¡Pero qué cipote! ¡Ojo! Yo ya he hecho el caos, a mí me vale ¡Es feliz! ¿Quién ganará de los dos? En algún momento el caos hará efecto Toda la destrucción Mira que dos ¡Uy! Así piso eso Míralos, míralos, ¿eh? ¡Vaya dos! ¡Ugh! ¿What? De milagro, chaval No sé lo que ha pasado ahí Ni yo ¡Ojo! ¿Qué cojones? ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Madre mía! ¿Pero por qué? Eh... Jack el destripador ¡Madre! ¡Fuerita de acá! ¡Fuerita! ¡Fuerita de acá! ¡Angelito! ¡No me rompa las bolas! ¡El aceite! ¡Mierda! ¡Uy! Queda un pato vivo allí, ¿eh? ¡Ah, que está allí el pato! Ya ves Ese va a pillar el cacho Pero ya mismo Bueno, es una... ¡Hala! Y tiraste el bazooka Ya... Es sobre suicidio ¡Mírale! ¡El torturador! ¡Joder! ¡Buenú! Se ha arrofado el piquito, ¿eh? ¡Ahí abajo! ¡Oh, Dios! Ha supuesto su error ¡Hostia! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me tengo que ir! ¡Me cabré a los patetes ya, eh! ¡Le voy a meter así una hostia! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Puto calor! ¡A ver, a ver! ¡Cabeza! ¡Revienta a Héctor! ¡Reviéntalo! ¡Pero que tengo que hacer una cosa! ¿Eso? ¡Reviéntalo! ¡No soy cabeza! ¡Soy Nemesis! ¡Soy un intruso! ¡Uy! ¡Hostias! ¡Ay, tío! ¡Me has quedado sin balas! ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Me sirve! ¡Uy! ¡Angelito! ¡Qué ha pasado! ¡Tengo un biberón! ¡Lo pienso usar! ¡Es un biberón! ¡Hostia! ¡Con la granada, eh! ¡Qué cojones! ¡Tremendo granadoncio! ¡No, no, no! ¡Yelito! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Venga! ¡Adiós! ¡No, el puto recrude mía! ¡Siempre a por mí! ¡Qué va! ¡Ya por el que pillo! ¡Qué va, qué va! ¡Ponga, ponga serio! ¡No te pongas serio! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se caga el arma! ¡Se caga! ¿Ves? ¡Ya se ha cagado el arma! ¡Me sirve! ¡Patitas! ¡La pateta, güey! ¡Apunte bien, güey! ¡Uter! ¡No! ¡Era una mini bromi! ¡Hala! Estaba esperando el bug ¡Frustizaos! ¡Terrible! ¡Hostia! ¡Adiós, pringao! ¡Espérate, que bajo! ¡Ah, por ahí! ¡Baja para fallar! ¡A ver! ¡A ver, estate quieto, anda! ¡A ver, está tenso! ¡Venga, te está luciendo hoy, eh! ¡Ya, ya! ¡No me jodas! ¡Sí, que soy bobos! ¡Madre mía! ¡Toma, Angelito! ¡Toma, un poquito de amor! ¡Madre mía! ¡Me hubiera molado! ¡No! ¡Deja! ¡Uy, cabeza! ¡Tengo que ir de aquí! ¡Anda! ¡Anda! ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? ¡Ah, sí! ¡Esto! ¡La infinita! ¡Soy invisible! ¡Espera, Angelo! ¡Ya le suda las narices! ¡Mira lo que hace! ¡Toma, que ya no me salen tanto! ¿Y eso qué es? ¿Lo que tiene el cabeza? ¡La flor en la polla! ¡A ver, Asquad! ¡Cabeza! ¡Anda! ¡Se teletransporta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Angelo! ¡Vaca! ¡Espera! 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 ¡No, hombre! ¡Ha bajado! ¡Ha bajado! ¡Sí que ha bajado, sí! ¡Hostia! ¡Me obligas a usar el arma! ¡No! ¡No fue mi intención! ¡Pero! ¡Es que si no! ¡Hajoder! ¡Gaza cocos! ¡Sí! ¡Hala y me mato yo solo! ¡Son cocos explosivos! ¡Héctor! ¡Ya pase! ¡Vente! ¡Coge las patitas! ¡Dale a la! ¡Mucho rato! ¡Dale, dale ahí, dale ahí! ¡Mira, mira! ¡Madre! ¡Me siento! ¡Te van a estirar, Nemesis! ¡Para estirar la espalda y eso! ¡Uy! ¡Que morimos, que morimos! ¡Subeos encima del platillo! ¡Eso! ¡Subeos encima del platillo! ¡Abajo! ¡Bueno! ¿Ha estado bien? ¡Terrible! ¿Ha estado bien, coño? ¡No podía subir a nadie! ¡Dale todo sale! ¡Oh, hombre! ¡No puedo hacer lo de que salga corriendo! ¿Yo como? ¡No, no me ha dado tiempo! ¡No! ¡Te has quedado en medio, eso sí! ¡Madre mía, Angelo! ¡El lío puta! ¿Cómo es eso de salir corriendo? Sí, cuando va a darle la pata a la piedra, si justo le dan tos al skip, puede ser que salga el pato corriendo. Pero es complicado de calcularlo. Sale corriendo, ¿sabes? En plan de como si fuera a tirar la pelota, pero en verdad no tira la pelota y sale corriendo, en plan como huyendo. Sí. Se va con depresión. Yo me tengo que ver la tira, que ya ha llegado. ¡Oh, Nemesio! ¡Cabeza, vuela! ¡Vuela libre, Cayetano! ¡Madre! Yo me voy a jugar a irme. Tú no me vas a jugar a irte. ¡Nos vais todos! Yo estoy, me quedo un poquito. Estaba ahí oculto, ¿eh? Me levanto. ¡Noooo! ¡Me he cagado en la puta! Terrible, ¿eh, Nemesio? Ojo, cuidado, ¿eh? Terribolus. Te va con victoria. Adiós. Si no ha aparecido esta apuesta, ¿cómo es esto? ¡Ah, no te había cargado! A veces pasa. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Caguen! ¡Uy! ¡Movirulis! ¿Tú cojones? ¡Oño! ¡No, pero espérate! ¡Hay que probar regalitos! ¡Hay que probar regalitos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Una fructita, ¿cómo se sube? Hazte el muerto cuando pises el borde, Nemesio. Ahora salta. Ahí está. Me voy a comer un plátano. Toma, patito. ¡Coño! Está abierto la puerta, Nemesio, para que pruebes un regalito. ¿Eso rompe las paredes? Sí, parece ser que sí. ¿Cojones? ¡Míralo! ¡Hala! Tengo llaves, tengo llaves. ¡Escalábrale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Más bestia! ¡Ya ves, eh! Sí. ¡No! ¡Sí, hombre, sí! ¡Sí! ¡Estoy muy nervioso, eh! ¡Hala! ¡Joder! ¿Quién te haces la posta donde sale? ¡Había de miedo! Ha habido un mecanismo ahí que he muerto por la risa. ¡No he disparado, no he recargado, vamos! ¡Ah, porque no! ¡Eso tiene dos balas! ¡Ah, es verdad! ¡Poño! ¡Word! A ver qué más hay abajo ahora. ¡A ver quién te huevos! Ya han explotado, ¿no? Sí, pero los plátanos que... ¡Ah! Bueno, esa tampoco había explotado. ¡Me cago en! ¡Vamos, por favor, suelte mi cadáver, respeto! ¡Hala! ¡He tropezado! Bueno, que a fin no me tengo que ir. ¡Que me veo aquí otro cicora! Pues nada, que sea leve, Nemesio, y esas cosas. ¡Hala! ¡Coño! ¡No, no ha sido más bien duro! ¡Lo he visto! ¡Coño! ¡Me cago en, Angelito! ¡Me cago en! ¿Cómo os hago sin jorobar? ¡Eso! ¡Disco, Ne! ¡Uy! ¡Ah, no, no, claro! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡No puedes, no, no puedes! ¡No, no puedes, no! Pues el tiro y ya me echa ahí, Juan. ¡Vale! Y se acabó. ¡No, no, no hago nada por si acaso! Que me... Cuando eso me echas. ¡Deja ahí el cadáver! Así nos divertimos un ratito. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Gana! Espera, te voy con la música. ¡Adiós! Esto es muy feo. ¡Sí! ¡Bueno! ¡Hala, Raffi! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Bremesio! ¡Ojo! ¡Ay, de verdad, eh! ¡Esta gente son terriblas! ¡La suicidación! ¡Vamos a coger ese sueldo! ¡Ah, por ahí va a jugar! ¡Vale, vale! ¡Coño! ¡Puto Angelo! ¡Y voy yo de cara a la mina! ¡Ah! ¡Historia para Nemesis, Angelito! ¡Siempre rompiendo el juego, tío! ¡Me he ganado la historia! ¡Ah, mira! ¡Había cosas ahí abajo, eh! ¡Había más movidas abajo, sí! ¡Sí! ¡Oh, mamá! ¿Y aquí qué? No sé lo que hay que hacer, la verdad ¡Morir! Bueno, Messi Era la finalidad del mapa Sí, yo creo que sí Estaba hecho para tocar los huevos ¡Oh, oh! ¿Y aquí dónde están las armas? A ver, Nemesis Sujétame en el martillo ¡Ja, ja, ja! ¡Y! ¡Escapo! ¡Oh! ¡Eh! ¿Y mi metralladora dónde está? ¡Ah! ¡Joder, qué puntería! ¡Joder, qué puntería! ¡Ah, no se ve! ¡Madre mía! ¡Madre mía, de enojo! ¡Qué puntería, chaval! ¡Joder! ¡A ver! ¡Me estoy cabreando, eh! ¡Me estoy cabreando! ¡Oops! ¡Oops! ¡Oh, oh! ¡Oops! ¡Angelito! ¡Oh! ¡Angelito! ¡Uy! ¡Oh! ¡Te cago en la puta! ¡No! ¡Joder! ¡Bueno! ¡Victoria para el Nemesis! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡La puta partida! ¡Sí! ¡Voy! ¡Os pasan qué cosas! ¡Coño! ¡Qué malo soy! ¡Joder! ¡Cuidado, que la ha cogido! ¡Cuidado! ¡Va por el culo! ¡Al! ¡Uy! 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 ¡No se hace que va a llover! ¡Sí! ¡Están lloviendo balas un poquito! ¡Mírale, mírale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Las plumitas blancas volando! ¡Oops! ¡Adiós! ¡Me pinché! ¡Te pinchaste, güey! ¡En el objetito! ¡No! ¡Si no moría! ¡Coño! ¡Sí! ¡Torrado, eh! ¡Mira, está aquí tu primo, Héctor! ¡Mira tu primo! ¡Hola! ¡Voy! ¡Se puede! ¡Quieta, quieta! ¡Tiene esto! ¡Que no hace nada! ¡Que se puede hacer algo! ¡Te da una bebida! ¡Ah! ¡Te damos velocidad! ¡Mira! ¡Bébetela! ¡Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit! ¡Vale! ¡Estamos concentrados, eh! ¿Qué debo decir? ¡Sí! ¡Mira la que tengo! ¡No, hombre, no! ¡Pero qué necesidad! ¡Pero por qué! ¡Esta está guapa también! ¡Sí! ¡La escopeta que parece como de... ¡Yo qué sé! ¡Un demonio o algo así! ¡Ay! ¿Dónde vas? ¡Me vengo para el otro lado! ¡Me he arrepentido! ¡Enemies pared! ¡Eh! ¡Wow! ¡Enemies pared! ¡Enemies pared! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Angeleto! ¡Sal de ahí! ¡Un clásico nunca falla! ¡Mamma mía! ¿De dónde está la llave, Ángelo? ¡De arriba! ¡Haciendo así! ¡Ay, no me ha salido! ¡Hay que pegar un salto! ¡Sí, de estos tochos! ¡Uy! ¡Coño, qué susto! ¿Queréis unos platanitos? ¡Los tengo en oferta! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡A ver! ¡Que sale por aquí! ¡Bueno! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Uy! ¡Pues yo también lo he pensado, eh! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡A que soy un plato infinito! ¡Madre mía! ¡Está tiqueto, hombre! ¡Qué cojones! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pierde cadencia con el tiempo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va más lenta y más dispersa! ¡Pierda la reposa! ¡Ay, que me queda Nemesio! ¡Espérate! ¡Yo ahí tan relajado, ¿sabes? ¡Mira lo platanito! ¡Mira lo platanito! ¡Mira lo malo! ¡Chup! ¡Hostias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué cojones?! Yo tan tranquilito por arriba ¡Dios! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Que estamos! ¡Estamos ahí abajo, Héctor! ¡Ala! ¡Es donde lo negro! O sea, donde no hay rojo, ahí puedes pisar ¿No ves el pato? ¿Ves la silueta? ¿Te llevas la copa, Ángelo? ¡Horrible, eh! ¡Agáchate! ¿Puedes bajar? ¿No te deja? Bueno No, porque quieres suicidar Es una mierda este niño Un taco para Némesis What the fuck, tío Oh, oh La acabo de liar muy fuerte Ups ¡Ugh! Me tengo que ir ¡Otter! Espérate, que no tengo balas Vamos a darle Un regalito Bueno, no, venga, va ¡Ja, ja, ja! Victoria para Némesis A ver Esta aquí se puede subir ¡Hala! Ah, que se puede Tías Copetón A ver, esto qué coño Ah, la grana de fuego esta Sí Y ahí tenéis un bastón Que no se lo cará, la verdad Es cabrón, me parece Voy a ver con el escudo A ver, a ver ¿Otra victoria para Némesio? ¿Puede ser? ¡Ups! Ya no 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 Esa ya no te la podía parar Una buena pistolita Con silenciador Es la de Solith Snake Sí, sí, se ve Pero qué niveles más raros Un poco Es como Tienes que pasar Como él No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Que es lo que le importa Voy a intentar ¿Sabes quién va a ganar aquí, no? ¡Oh! ¿Cómo no? ¡Uf! Va a ganar Némesio Necesito una granada de esta ¡No! ¡Mierda! A ver si cae una granada de estas ¡Uy! ¡Angelito! ¡Ay! ¿Qué? Sí ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¡Cojones! Estoy en un multiverso Ah, vale Bueno Allí no seas tan hardcore, ¿eh? Miramos Estaba invisible ahí mismo Sí Había dejado buggear detrás Lo que pasa que, claro Si yo me voy de aquí ¿Cómo me mato luego a Némesio? A ver, espérate Si me cae una granada Sí, otra vez Apoya Apoya la causa No, no No, no Ni de coña Te gira por otro arma Pero luego no puedo volver Al final gana Némesio No puedo Hay muelles abajo Hostias ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Joder, chaval! ¡Anchevito! ¡Madre! ¡No sabía que era esa escopeta, la verdad! Hostia De la muerte, ¿eh? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¡Hombre, ya me tocaba a mí! Ya estaba bien Árbitro se ha hecho unas cuantas, mira el puto amo al empates hay rivalidad si, ahora mismo si no, no, no esto, respeto a un pato desarmado no ha colado dale victoria nemesis, Héctor, te toca a ti te toca tiene pinta de que quiere dártela si, bueno, ahora, vale no encontraba no encontraba oh dios tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo no, elabro a mi Héctor cago en la puta y fallo ala, adios si, hubiese estado bien este nivel me hace un lío la picha que te puede dar algo uy, Angeleto ha pasado ahí va no ha pasado nada ¿qué va a pasar? ¿cómo puedes salir yo de aquí? puedes salir por las puertas también ah, bueno, así uy, porque lleva el casco si no no tenía en la mente que llevaba el casco porque te asusta madre, madre, madre no, me lo voy a ir de aquí salí, salí ¿por dónde coño salgo, dices? ah, no, no, no no, no he dicho nada no puedes saltar no si me das el arma te digo cómo salir joder hostia buenas a ya, Onar ojo papete al ordenador ¿en serio? no tira, tira ven, Angelito ven únete tengo un mensaje de paz pantallazo azul, señores Angelito ven aquí no que hijo puta y no me puedo suicidar que es lo mejor ven, Néstor ven si ven, Néstor ven, Angelito ven ven aquí ven no me leas la Biblia no ha pasado nada si tu recuerdo si, era yo hostias adiós joder tiraco como una chuche en la puerta de un cole no fatal ahí morir 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 si, si mierda si, si fatal fatal o no no yo creo que no a ver el AFK impone mucho con el implante con el implante se dice se dice y ahora que uy ay que quiero más movidas uy os ha dado un lagazo ala a la verga lupé me parece que te vas a la verga esto ah bueno que tienes eso entonces no te vas a la verga como ah la medusa no es que se me han olvidado un montón de las armas ya eh mamma mia no tío uy es que la persigo uy fatal angelito no te va a hacer daño ven toma un poquito de amor uy qué es esto anda tú tienes toda la culpa en émesis coño ups sobrevive eso increíble oh oh ah soy gilipollas mierda madre terrible terrible que cojones es el traje de Cristobal Colons no se lo que hará eso la verdad ni puta idea la verdad ni idea uy ¿y el punto o qué? ok, no ha caído el punto va de sobrava Angelito terrible alter hasta bien, hasta bien me ha gustado esa me ha gustado a ver fatal bueno y Angelito's win ah no ya ya se está haciendo derogada a mi no 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 como lo sabía el perraco era bro una con cajas y a él le toca una con con balas de verdad otro que les paga yo creo si si dame 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 eh he aprovechado al bujo virgen santísima vaya le toca las espaditas no lo sé retarditos para todos un poco se cojones y casi me pinchoteo un poco más falta vaya mapa es más raro 8 y ha sido eso todo el puto milagro no sé lo que estamos haciendo la verdad adiós mucho he durado para lo raro que es el mapa madre mía abajo está la llave para poder acceder al coche citó pero claro uy que llavecita que no la ves sí pero claro para cogerla cualquiera en traes es sí no hay más de nuevas de efecto que voy a intentar y a la pilla la pero en otro lado hay agua ahí no es que apriete el triángulo otra vez sacó el barril y me mata yo mismo ya efectivamente espera pero un segundo como mierda se hace de ahí entonces esa es la pregunta me está labiando un poco sí bueno ala némesis va a ganar te lo digo yo hijo de puta hijo de puta ostias con la mano que llevaba ni probarla he podido ah esta es super lenta pero muy recto los disparos adiós hoti 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 venga ya terrible hemos ido los dos a abrazar la granada cada uno por un lado adiós hostias ¿dónde vas? uy para para churururú chururú hestor andate andate no ala arde arde pero va a ganar va a ganar nemesis al final si es broma pero si quieres no es broma pero si quieres no es broma venga ya tío ¿dónde tengo la puntería del ojo del orto? ala aprovechando el bug aprovechando el bug como gane nemesis se lo voy a contar mañana y verás es decir nemesis has ganado sin estar terrible vaya logro eh ganando a fijar si claro y aquí no le podemos tirar para abajo de ninguna forma este mapa que es rayada cuando espera si y como hago yo para tirarle a este hombre no no puedo tirarle no puedo imposible adiós no ¿dónde llega eh? ah si lo tiene que llevar a esto es verdad te pega a ti Héctor ala eh 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 madre no está chetao ¿sabes? el disparo es llegar hasta ahí si es que si no ya se atravesara todo angeleto la hostilidad la hostilidad eh eh what que tremendo arma ¿no? tú vas a suicidar y lo es suicidate y el gen santo suicidio son granadas de racimo o sea que explota y salen como más ¿no? si míralo estoy solo me voy a suicidar suicidio va a ganar Nemesio es posible depende adiós verás puede ser árbitro 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 bueno ¿cómo? se lo voy a decir sí mira Nemesis esta copa es nuestra tú no digas nada ¿eh? coño nos ha roto ahora sí ay qué terrible tío bueno ha ganado a Nemesio sin estar eso mola está bien ha estado bien sí venga la última que ha ganado es ha ganado todas venga me sirve no terrible ¿le puedo echar? no no puedo no puedo echarle a Nemesio ¿veis? aunque yo esté con esto ¿no? con la pausa sí vale no, no puedo echarle Dios vamos ahí jajajaja ah que te referías a una qué tramposo qué tramposo eso para mí no es ganar todas no, 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 no sin ninguna duda acabo de ganar no, 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 no bueno chicos yo me retiro por hoy muy bien Néstor me la quedo dice pero Nemesis está viéndolo terrible un abrazo un abrazo doctorcito chao 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 está cotilleando Nemesis pero ¿cómo puede ser? Nemesis you win eh me la queso eh angelito estoy aquí con una llavecita hola hola ah no hombre no no por favor a ver Nemesis está viendo eh sí no me lo esperaba eh mátame mátame está diciendo adiós a ver lo siento Nemesis ¿se puede dar algo hasta que llegue la bola esta? sí pues activo el turbo no me tira dos mil años pero que cojones que coño no morí era normal ha sido un poco de trampa un poco solo un poco nah ¿por qué lo dices? oh la espadita de la muerte me dio hago la puta hola qué pazo de trabuco adiós mierda es que me me enfoco en ir a por las cajitas rojas y pasan cosas al final John Cena eh sí and his name is John Cena pipiripi uy what ¿qué ha pasado? qué cabrón qué cabrón pégale un flechazo a Nemesio pégale un flechazo pégale un flechazo voy a enamorar enamorado Nemesio es lo que hay a ver uy uy ven angelito ven espérate te voy a transformar a Nemesio ven aquí qué perraco dale la victoria a Nemesio no va a pasar nada vaya no ha colado no ha colado para nada otra vez este nivel sí arde angelito arde arde toma hombre oye no terrible me estoy enfadando muchísimo si me llega a salir bien hubiera salido muy bonito la verdad joder adiós me has echado del juego me has mandado a otro juego de patos que no se me ocurre ahora mismo no sé ese que estabais jugando eran gallinas pero bueno sí también me has mandado el de las gallinas un pato de invitado no pasa nada hasta Nemesis ha hecho un adiós bueno va a ser corta la partida va a durar poquito sí, sí angelito hijo puta y va a ser corta la partida ven, ven no se queda atascado nada tío adiós madre del amor hermoso barco aquí siempre gana bueno hasta que hable para que pierda verás voy a pegar a ti para que no puedas lanzar la grama pues me sirve también no hay punto para nadie adiós que ha sido eso bueno ya sabemos quién ha ganado ah y encima no te ha matado pero qué qué cojones este nivel me suena este nivel me suena angeleto que por aquí no hay nada no se puede subir ni nada bueno yo lo intento hombre ahora ya no sé yo cuidao hostias epilesia quién sos no adiós os pasan que cosas y ahora ya no puedes volver si no si lo haces bien sí ahí está adiós puntito vale este es de los clásicos clásico ups me cago la puta pero águelo qué coño hace con los rayos x tío es que de verdad no soy un gusanito indefenso por favor uy venga ya venga ya si acabo convertido en gusanito a ver hmm hmm ay con este arma no puedo hacerlo eh las armas pesadas no te deja el AK del infierno espérate que me mato yo solo pero y eso que suena, que es ¿eres tú Angelo? no, 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 soy yo suenan como patos es que hay alguien metido en el Discord, ¿o no? no es el cabeza cabeza me estás fácil eneteando cabeza bueno, eso ha estado bien espérate que me he tirado aquí en blanco no, no, Kappa no es por eso es el juego, creo como suena el que cojones ¿quién está haciendo eso ruido? eres tú Angelo no me seas cabrón no me seas cabrón no estoy, te lo juro venga ya, y me dice que no es él pero porque suena un grillo yo que sé ¿qué? ¿qué arma es esta de mierda? que no hace nada ha petado, eh ¿sí? ¿cómo que ha petado? a mí se me ha petado ni bien ¿pero sigues en el juego o no? sí, sí así ya has ganado, hijo puta hago la puta, chavo es que de verdad, eh es que de verdad ¿cómo te gusta humillar, Angelito? cabrón, cabrón, cito uy pero esos sonidos me estoy rayando que lo flipan sí, yo también mira, eh ¿qué coño está haciendo eso? verás ¿quién está haciendo esos ruidos? estoy mirando, eh a ver si a ver si suena algo raro basta que dejo de mirar a decor yo me voy a ir, Angelito voy a ver si ceno, señor tengo un hambre que te puede esperar ¿sabes lo que te quiero decir? ¡ah! esto es como desde Rusia con amor terrible ala, punto para Némesis ya no suenan, eh no, ya no suenan ¡qué casualidad! ¡qué casualidad! que me ha asomado a Discord y ya no suenan ¿quién está liándola? cabeza sé que estás ahí sé que puedes oírme sé que puedes oírme cabeza estés donde estés hot te quiero decir ¡qué casualidad! I realize you are just like me time to make history whoo's to judge no right for wrong when I go this cannot think of all the way fire brings fire but in the end ¡Suscríbete al canal!